Bueno, ya nos hemos cargado al oso. Y ahora vamos a dejar rápidamente todo lo que tenemos en algún sitio. Aquí. Todo lo que nos sea necesario. Esto de aquí. Y ahora vamos a ver. Y ahora vamos a ver. Madre mía, qué desastre. Casi nos machacan. Bueno, hemos revivido bastante cerca. Y ahora volvemos otra vez a la carga. Esta muerte no la voy a llevar adelante porque es una tontería. Bueno, hemos pasado muchas, 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 muchas vicisitudes para que ahora por un oso nos maten. No, de todas maneras, en algún momento teníamos que morir. Eso estaba claro. Eso estaba claro. No había más. Y como no hemos puesto tampoco el límite demasiado alto. Nos hemos puesto mucho, muy alto el límite, pues permitiré a partir de ahora una sola muerte. Y si el personaje muere, pues sintiéndolo mucho, pues ya sí que se pierde. En este caso nos han pillado infragante porque, claro, pensad, teníamos una pierna rota y no lo sabíamos. Eso también es una putada. Y acabábamos de, acabábamos de conseguir, vaya, cuidado que vienen. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Venga, vámonos a la cabaña. Podemos tomarnos un poco de miel. Madre mía, todo por un oso, eh. El oso no me lo esperaba. Últimamente los ferales estos aparecen con facilidad. En vez de perros aparecen osos. Muy bien. Pues nada, vamos a dejarlo todo aquí. Y entraremos dentro de la... De la armería. Vamos a tomarnos también una... Pastillita. Y como ya veis, una muerte. Es una lástima. Pero... Es lo que hay. Lo que sí que también hay que ser justo de decirlo. Porque intentar engañar, pues es una tontería. No sirve para nada. Pero ya que hemos sufrido, hemos conseguido sobrevivir a... A una horda entera. Pues yo creo que nos merecemos... Una muerte por horda, ¿no? Como mínimo, una por horda. Si no la tenemos, pues tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Entonces, ¿qué os parece si a partir de ahora la regla es si mueres antes del día 7? Hombre, qué bien. Un perro. ¿Dónde estás, perrito? Voy a cargarme a ese puto perro ahí. Míralo. Se acabó, amigo. Ya no vivirás más. Mala... Mala... Mala hostia que tienen estos perros, ¿eh? De verdad. Está lleno de bichos. Madre mía. Es la ciudad, amigos. Es la ciudad. Es una jungla. Bueno, pues como decía... A partir de ahora, pues... Si sobrevivimos a la muerte al día 7... Prácticamente ya podemos darnos por satisfechos. Y el resto, pues es un regalo. Un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. AK-47. Pero antes de nada... Vamos a ver. AK-47. A ver. Tenemos por aquí. Tenemos... Tenemos, tenemos, tenemos... A ver. Pistolas en nivel 1. Rigs en nivel 1. Shotguns en nivel 1. Y... Creo que ya está. No... Gales pici. De nivel 1 también. Vale. Pues vamos a ver. Empezaremos leyendo esto. Mira, nos da AK-47. Perfecto. Ya podemos construir. Y tenemos rifles en nivel 2. Perfecto. Pues ya está. Va genial saber que esos rifles... Vienen más. Vienen más. Viene otra... Otra pandilla. Me temo que no vamos a tener opción. Vamos a tener que combatir. Puñeteros. Venid para acá. Qué cantidad. Madre mía. No sabéis las ganitas que tengo... De cargarme a estos tíos. Ay. Venga. Venid para acá. Y por allá abajo hay más. Uno. A esta también. Ven. Jejejeje. Que no me... No me partas la pierna. A ver tú. Uno. Uno. Cuidado que vienen más. No te muevas. Bueno. Como veis. La cosa está chunca, chunca. Con canas. ¡Gracias! Pues ese creo que merece la pena. Y ya digo, solamente permitirnos una muerte si sobrevivimos al día 7 nos podemos permitir una muerte más. Si no, pues está prohibido sobrevivir ya. No tiene el valor. A ver... Venga. Vamos a meter esto aquí. Y cogeremos esta chica. Este chico. Este otro. Este también. Ahí que va. Y el policía. A ver, ¿qué tiene el policía? Ah, una pistola. Y unas pantas balas. Y esto también. Genial. Creo que ahora subiremos pistolas. Bueno. Muy bien. Pues ya está. Se nos ha acabado la munición del rifle. Vale. Vale. Pero tenemos munición de pistola. Esta es de 600. Esta es de 600. Chicos, tenemos una pistola de 600 que hemos conseguido del policía. Pues nada. No hay mejor principio que este, ¿no? Y luego también tenemos esta parte que es muy buena. Que hemos conseguido, Pikachu. Venga. Vamos a seguir porque... ¿Dónde está? Como cada uno es ahí... Así es. Y ya está. Y ya está. No sé, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el policía? Hay un poli, pero no sé dónde. Vale, entonces, vamos rápido. ¡Hostia, se lo han cargado todo! ¡Oh! Se han cargado las taquillas, se han cargado todo lo que había aquí. La caja fuerte, se han cargado todo, madre mía. ¡Qué brutos! No han dejado nada. ¿Por qué? ¿Por qué se han cargado la caja fuerte? ¡Oh, qué desastre! A ver, acabemos con el poli. ¡Oh! 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 ¡Venga! ¡Oh! ¡Hombre! ¡La receta de la gasolina! Esta me la quedo Y ahora deberíamos subir Y esta también, bien Ya está, ya tenemos gasolina Pero no sé para qué la necesito Bueno Es una Es una putada Que ya hemos muerto Madre mía Qué mala pata Esto me lo voy a comer Cogeré el stock De la AK Y yo creo que ya no hay nada más aquí Que merezca la pena Sí, tenemos esto de aquí Vamos a petarlo Ahora en el almacén Perfecto A ver qué más hay aquí A ver, me voy a poner los pantalones Nada Pues sí que vamos bien Sí que vamos bien Hombre Hombre Ya lo teníamos Un stock muy bueno De escopeta Y nos hace falta Nos hace falta Una pieza más Esta pieza Es muy buena también Dejaré esto Y cogeré esto Vamos allá Qué mala pata también No Ay, no me lo quito de la cabeza Todo, todo, todo Iba tan bien Todo iba tan bien Y por qué siempre me matan En el último minuto Jeje El día 21 está maldito Pero bueno Vamos a suponer Que no ha sido nada Que no ha pasado nada Y seguiremos hacia adelante Como Como si nada Aunque teóricamente Debería dejarla partir de aquí Pero bueno Debería dejarla ya De aquí Sí Y empezar otra vez Creo que va a ser Lo que voy a hacer Porque No sé Me siento culpable Por 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 no acabar La partida Vale Tenemos esta pieza Tenemos esta otra Y nos falta el cañón Si tuviéramos un cañón Ya estaría Luego también Teníamos otra pistola Por aquí Que la había dejado Arriba Vale Arriba está Esta es muy buena O sea Que no tengo que Preocuparme Vale Pondremos la forja Y ahora sí Y ahora sí Que ya no tiene que importarnos Nada Dado que Bueno Haremos una cosa Guardaré la partida aquí Vale Y continuaremos En cualquier otro momento Con estos personajes Es evidente que Haremos una segunda ronda Vale Una segunda ronda Con cada uno de los personajes Que nos habían matado Pero Es necesario Empezar de cero Lo siento Sabe mal Pero Es lo correcto No sería justo Ni para vosotros Ni para mí Hacer las cosas De otra manera Así que Sintiéndolo mucho Damos por acabado Riri Zopa 5 En el día 23 Y empezamos con Riri Zopa 6 En el día 1 Y esta vez A ver si tenemos más suerte Porque Ya no habrá más oportunidades Ese será el último personaje De acuerdo Y hemos de estar al tanto Porque los osos Son peligrosos Así que Dejamos aquí La partida Y Muchísimas gracias Por haber tenido paciencia Con este personaje Y con esta Con esta muerte Tan estúpida Continuaremos cuando Continuaremos cuando Nos maten Riri Zopa 6 Retomaremos cada uno De los personajes Hasta que Consigamos Pues Lo que nos habíamos propuesto Entonces Acabaremos la serie Hasta luego Dejamos la serie Dejamos la serie Dejamos la serie Bincer Binc샅